Hace algunos años, esta construcción maltratada y abandonada en medio del Paseo Cabancha era un lugar donde usted podía sentarse a conversar y tomar un jugo mirando la playa y sus atardeceres. Hoy, en pleno verano y en la cúspide de la temporada turística, la ex-choza no es más que una molestia para visitantes eiquiqueños, sobre todo por las condiciones en que se encuentra y por no entregar ningún tipo de servicio a los veraneantes. No más Alpo. Si era antes un lugar que se visitaba, debería seguir en lo mismo y no estar clausurado porque la gente igual lo ocupa y al final se ve un poquito feo para que esto sea un cosa. La idea es que el alcalde, o sea, que el municipio se preocupe de eso. O sea, si estamos en una instancia de verano, la idea es que esto esté funcionando, esté lindo, precioso, porque aquí tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces yo creo que si estamos a orilla playa, una cosa así no puede estar. Lamentable que los espacios se pierdan así. Lamentable. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué te gustaría que fuera para potenciarlo? Es que hay tantas cosas como por hacer. Andamos buscando baños, no sabemos dónde ir, podría ser a lo mejor un baño. Un encuentro terrible porque para que crezca el turismo debería ser algo para todo el público, para los turistas que venimos a conocer y que es tan hermoso. Se está perdiendo. Incluso para este salvavidas, una buena opción sería que las terrazas, como se conoce a este lugar, se transformara en un centro de operaciones para el cuerpo de salvavidas en verano. Igual me parece generante para la ciudad. Nosotros como salvavidas deberíamos tener este lugar como base, porque tenemos en la piscina Godoy y es súper como básico para nosotros. Este lugar estaría ideal o por último un lugar turístico o un PAO o algo así. Para los iquiqueños se debe recuperar este lugar, pues indican le daría un valor agregado al turismo que se explota en Playa Cabancha. Y como está hoy, solo da mal aspecto a los viajeros. Me parece que puede ser un desperdicio para el turismo, ya que está ubicado en un buen lugar y podría sacarle harto provecho. Parece, no sé, cualquier cosa. Antes fuera un local, ahora se usa para distintas cosas y viven gente de la calle y entran a ocuparlo sin permiso. ¿Te crees que afecta al turismo? Sí, afecta. O sea, en algo sí afecta. Otras personas ven como si fuera algo con los grafitis. Y después hay otras personas que les parecen feos. Críticas que a pesar del caluroso verano le llueven sobremujado a las terrazas y solo los responsables de su administración deberán responderlas. De no hacerlo, seguirá siendo un punto negro en una de las playas más lindas de Chile. De no hacerlo, seguirá siendo un punto negro en una de las playas más lindas de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!